En ganas de combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones y tras presentar los elementos de peso en juicio oral y público, la Fiscalía de Choluteca y Nacaome obtienen sentencias condenatorias como 19 autos de formal procesamiento y prisión preventiva. Esos resultados son el producto de las investigaciones que se han hecho en cada caso y que las mismas han sido contundentes. Eso pues no queda más que obtener esa sentencia condenatoria y esos autos de formal procesamiento. Significa pues que en esos casos tanto la investigación, la asesoría técnico, fiscal, jurídico, fue al 100 a efecto pues de que se obtuvieran esos resultados. En ese sentido pues el Ministerio Público obtendrá siempre esa sentencia aun y cuando pues de repente los casos sean complejos lo que significa pues que necesitamos de tiempo para hacer esas investigaciones, pero sí pues asegurar que se obtendrán esas sentencias condenatorias. Como vuelvo y repito, siempre y cuando tengamos todos esos elementos probatorios que acreditan tanto el indicio y la participación de un imputado en cada proceso que se someten a juicio. ¿Cuáles fueron los delitos, abogados? Ahí hay de todo delitos, robos, delitos contra el narcotráfico, delitos contra la vida, que son los más comunes que se dan en esta fiscalía regional. Pero no importa cualquier delito que sea, siempre y cuando contemos con esos medios probatorios y el apoyo de la población, pues vamos a estar dando esos resultados positivos y aplicando la ley tal pues como se señala y se ordena en nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Esto es el trabajo que hacen con los agentes de la DPI de igual forma como ustedes? Así es, somos un equipo de trabajo, ¿verdad? La DPI o cualquier policía de investigación siempre contará con la asesoría técnica y jurídico del fiscal, quien pues al final es el que dirige y señala pues qué es lo que necesita para que esta policía de investigación completen esa investigación a efecto de obtener esos resultados deseados como es sancionar y aplicar la ley a cada caso concreto. El Ministerio Público es un organismo especializado, independiente. Su misión es representar, defender y proteger los intereses de la sociedad. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión.